Un loco payaso se agita brincando en la arena En tanto la gente se ría y oculta su pena Nadie comprende que su condena Cumple su tiempo al reír Y diga usted si hay más ternura que se pueda Imaginar que en las manos pequeñitas De los niños al rezar Todo aquel que tenga madre No podrá nunca negar Que en las manos de una madre No se puede A un pará Sin un respiro y seguía de forma brutal Cuando mi amor y sin tregua Me hacía vivir Pudió olvidarme de todo Pero me quedé Con una marca que nunca quitarme por qué Pues me dejó Un gusto abujar en la boca Que lo encontré Bromando tus labios cabajas Pues me busqué Besando de mal en la loca A mí me dejó más Ninguno es igual Pues me dejó Por ese partido Que tiene tu mirada Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufrió Por esta situación Que no me nubla la razón Sin permitir pensar En qué ha de concluir El drama símbolo Que existe entre los dos Tratando simbolar Tan solo una amistad Y mientras sangre aviva Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a cambiar Yo te amo Yo te amo Son años de morir De un poco calma Sí Por ese mundo Un lugar Mil cosas Sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangreado Sin poder conversar Sin poder conversar Quiero tus brazos Besar Tus hermanos que me ayuden Que alices que besan A tus encantos de mujer Y sé Que no podré A rendirme A rendirme Al caro de pecho Es de querer Me quiero siempre así Es más claro de mí Como un puñal en la tarde Y al ambiente impasional Temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, adiós, sigo adelante sin dejarme doblegar, pues no haré llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Mi amor de los amigos que el dinero suele dar, y en noches de nueve años dejamos ahogar, más todo ya pasó, el tiempo lo llenó y aquí ya ves, yo estoy libre igual, al final la vida sigue igual, al final la vida sigue igual. ¡Gracias!